Muy buenos días, doctor Páez. Bienvenido a UCSG Noticias. Alberto Franco lo saluda. Muchas gracias, Alberto. Un gusto poder compartir contigo en esta mañana. Igualmente, Andrés, aunque hace algún tiempo no nos vemos, pero me alegro de verlo bien. Andrés, yendo directamente al tema. ¿Por qué presentó a Mico Curiá en el proceso de apelación de la Bias Corpus dado a favor del ex vicepresidente Jorge Glass? Bueno, porque yo interpreto la desazón, la insatisfacción, la ira, el desencanto de millones de personas de este país que en definitiva están en desacuerdo actuado por un juez parroquial sin tener ninguna competencia y además de una forma absolutamente injurídica. Y creo que al interpretar eso, lo que estoy haciendo es revivir un tema que es fundamental para el país. No se puede abandonar la lucha en contra de la secta mafiosa que saqueó al Ecuador durante 10 años y que nos dejó en una situación tan lamentable como la que ahora el presidente de la República con tanto esfuerzo trata de tomar medidas para poder ir recuperando en algo el oxígeno del país. Entonces, yo creo que es una responsabilidad cívica que la he cumplido con el propósito de que efectivamente la función judicial tome una decisión en el marco de la ley y no la barrabasada, la estupidez, el mamotreto que dictó el juez de Manglar Alto. ¿Cuál es su balance tras la primera audiencia? La Corte fue receptiva de los argumentos de quienes piden la revocatoria. Usted es un abogado litigante. ¿Cómo sintió? ¿Era contundente la argumentación? O sea, yo creo que hubo un contraste entre los argumentos de la Procuraduría, de la Fiscalía, el SNAI, el Ministerio de Salud y las dos personas que presentamos a Micus Curiae a favor de la apelación, es decir, para que regrese Glass a la cárcel. Y la otra fue la postura de los Micus Curiae presentados a favor de Glass. En esos había una narrativa prefabricada, la misma de siempre, la misma narrativa de toda la vida. ¿Cuál era esa narrativa de que pobrecito Glass, de que es un perseguido político y de que hay que aplicar ni siquiera convenio internacional? O sea, yo creo que hubo un error en la defensa de la tesis de Glass. ¿Por qué? Porque fueron y circularon alrededor de temas absolutamente intrascendentes y no se enfocaron en los temas que son estrictamente de carácter jurídico. Pero el primero, y yo creo que es esencial, es que el argumento del correísmo y de la defensa de Glass, aunque por cierto, Alberto, hay que señalar una cosa. No fue ayer, no fue a la audiencia esta señora que presentó el habeas corpus y trató de interrumpir la audiencia. Pero lo que sucedió es que el tribunal le impidió esa barbaridad. Pero hagamos la abstracción de eso. ¿Qué es lo que ellos estaban planteando? Estaban planteando en definitiva que Glass está enfermo, que ve demonios y cucos en la noche, que le obligan a ver las sabatinas de correas repetidas en la celda y una serie de cosas que le provocan un malestar enorme para su salud. Entonces, ¿cuál es el derecho a tutelar ahí a través del habeas corpus? El derecho a la salud, no el derecho a la libertad. Porque en el caso del derecho a la libertad, el habeas corpus no es procedente por varias razones. Primero, porque Glass no está ilegal ni arbitrariamente detenido. El hecho de que no esté ni legal ni arbitrariamente detenido significa que ya está consolidada la sentencia ejecutoriada y por lo tanto él ya no tiene presunción de inocencia. Tampoco se puede presumir que está detenido ilegalmente ni arbitrariamente porque tiene una sentencia ejecutoriada. Entonces, en ningún caso el juez pudo haberle concedido la libertad. El juez máximo puede haberle trasladado de hospital, cambiado de cárcel o mandado a otra celda, pero nunca darle la libertad. Pues esto es una barbaridad, Alberto. Entonces, ese es el enfoque que le dimos, los que he mencionado, que fue una intervención brillante la del procurador, por cierto, y también muy buenas intervenciones de la Fiscalía, del SNAI, del Ministerio de Salud. Y creo que nosotros nos enfocamos en eso. Y en otro tema que a mí me parece vital, Alberto, en este caso, es que no es competente. Quizá eso, y lo que voy a decir, es lo más importante de la audiencia de ayer, porque yo sostuve, y esto no lo dijeron los otros actores, pero fue importante que yo lo haya puesto en el debate. Yo traje a colación la sentencia 239-15 del 22 de julio del 2015 de la Corte Constitucional. ¿Qué dice esta sentencia textualmente? La Corte Nacional de Justicia es la competente para conocer las acciones de habeas corpus en casos de fuero. Esto es contundente. ¿Por qué? Porque un juez, al momento de recibir un proceso de origen o en apelación, lo que hace el juez es asegurar dos cosas, la jurisdicción y la competencia. Eso nos enseñan en el primer año de derecho. Así es. Entonces, lo que tiene que el juez, en este caso, es asegurar competencia. ¿Qué significa esto? Glass fue juzgado por fuero por la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Fueron por haber sido vicepresidente de la República y los actos acusados se dieron mientras él cumplía las funciones de vicepresidente de la República. Si es que se plantea un habeas corpus, el competente es la Corte Nacional de Justicia. Por si acaso, Alberto, no porque yo me invente, sino porque eso dice la jurisprudencia. Y además lo dice el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Entonces, con ese argumento, ¿qué es lo que le corresponde hacer a la Corte de Santa Elena? Señores, lo primero que tengo que ver yo es la competencia. El juez parroquial evidentemente no es competente por mandato de estas normas. Así que regresa a foja cero el proceso y lo remito a la Corte Nacional de Justicia para que la Corte Nacional de Justicia tramite el habeas corpus. Eso es lo que jurídicamente le corresponde hacer. Más adelante te comentaré otras órdenes que se llevó el propio tribunal porque obviamente uno tiene que ser acucioso y estar investigando y me dediqué a investigar qué es lo que había despachado el tribunal en los últimos tiempos. Y de una vez te lo menciono. Claro. ¿Recuerdas que hubo un holandés, no? Un holandés que recibió un habeas corpus de una jueza de Manglarato precisamente. Así es. Entonces, este habeas corpus fue apelado ante la misma Corte Provincial de Santa Elena. ¿Y qué hizo la Corte Provincial de Santa Elena? Revocó, revocó el habeas corpus. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aplicó el artículo 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y aplicó la sentencia que en este momento acabo de mencionar. ¿Qué significa esto, Alberto? Además, quiero decir una cosa. Este pronunciamiento de la Corte de Santa Elena fue apenas hace seis días. No es que fue hace dos años, hace seis días. Y el juez ponente fue el doctor Cleber Franco, que es miembro del tribunal que integra este, esta apelación de habeas corpus. ¿Qué significa eso? Que evidentemente se aplicaron esta sentencia y esa norma para otro caso parecido. Y tú vas a decir, ¿qué tiene que ver el holandés con este tema? Que la misma sentencia dice que es la Corte Nacional de Justicia la competente para conocer los habeas corpus propuestos en casos de extradición en los que exista orden de detención del sujeto reclamado. O sea, tiene esas dos partes, ¿no? Entonces, si aplicaron esta norma, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Tienen que aplicar lo mismo, pues. No me pueden salir con que ahora resulta que esta norma ya no es aplicable. Jurídicamente entendemos que así tiene que ser. Brincándonos un ratito del tema de GLAS, que estamos totalmente claros por qué camino debería de ir. Y esperemos, pues, dentro de estos siete días a que se den los resultados. Pero una última pregunta, Andrés. Políticamente, ¿cuánto ha afectado al gobierno el no haber intervenido de manera efectiva en impedir la liberación de GLAS? Yo creo que lo que se actuó en primera instancia sí dejó un sinsabor, ¿no? Por las ausencias del SNAI, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que aquí hay un argumento importantísimo que lo sostuvo el doctor Íñigo Salvador en persona el día de ayer en la audiencia. Y que es el hecho de que el SNAI, este servicio de atención a las personas privadas de libertad, no tiene personería jurídica. Y por lo tanto, tiene que ser representado necesariamente por la Procuraduría General del Estado. En consecuencia, siendo ese el SNAI, debió habersele notificado, al menos con la diligencia, al curador del Estado. ¿Por qué? Y a veces nos toca ser descriptivos porque cuando hablamos entre abogados asumimos que todos los demás ya saben. Pero a veces hay personas que nos están mirando y dicen, ¿y cómo así esto? Porque la Procuraduría representa al Estado. Es decir, representa a esta entelequia jurídica que es del Estado. Pero el Estado somos los ciudadanos, porque somos los partícipes, somos los protagonistas del Estado. O sea, el Estado está anclado a la noción de nación. Y por lo tanto, la Procuraduría lo que hace es representar al Estado ecuatoriano. Y por supuesto, en un caso que interesa al Estado ecuatoriano, cuando está inmiscuida, una petona jurídica que no tiene personería, entonces la Procuraduría debió haber intervenido. ¿Qué provoca esto, en mi opinión, Alberto? Lo que provoca es causal de nulidad. ¿Por qué? Porque la citación con la demanda es una solemnidad sustancial. Y al omitirse una solemnidad sustancial se provoca la nulidad de lo actuado. Por lo tanto, con este argumento, además, lo que la Corte de Santelena tiene que hacer, esto es nulo, regresa a foja cero, paso y mando el expediente al juez compatente, que es la Corte Nacional de Justicia. Que, por cierto, hago un paréntesis, la propia Corte Nacional de Justicia podría reclamar su competencia y decir, a ver, a ver, un momentito, ese proceso es de mi competencia, usted me tiene que enviar acá. Puede haber un conflicto de competencia ahí. Entonces, tiene que hacer eso la Corte, declarar la nulidad y decir, señores de la policía, detengan al liberado ilegalmente, igualito que hizo con el holandés. Deténganlo y lléguenlo a la cárcel. Eso es lo único que realmente puede hacer la Corte Provincial de Santelena. Jurídicamente no le veo otra opción. Ha sido muy claro en sus exposiciones, Andrés. Espero que podamos conversar sobre política en los próximos días. Que tenga un muy buen día. Bueno, ojalá. Gracias, Alberto. Un gran abrazo y muchas gracias por permitirme estar con ustedes en esta mañana. Al contrario, el gusto es de nosotros. Estuvo con nosotros el doctor Andrés Páez, exlegislador y excandidato a vicepresidente de la República.